¿Y sabes qué meses son los que más se reciben remesas? No. ¿Adivina? ¡Ay, no! A ver, a ver. Te di una clave. ¿Quiénes son las que más reciben remesas? Sí, las mujeres. En el Día de la Madre. Correcto. Ajá. Hay un pico que empieza Semana Santa y el Día de la Madre. Marzo, abril y mayo son los meses. Muy cíclico el tema de remesas. Y luego tenés una bajada, ida con otra subida, el morazánico y en diciembre otra vez. Sí, yo te iba a decir diciembre para empezar. Pero es el consumismo. El consumismo, claro. Y consumir no es malo, gastar dinero no es malo. Lo bonito es gastar de manera consciente. Pero también hacerles entender que también inviertan ese dinero. Invertir ese dinero en educarte a vos mismo que le recibís, educar a tu familia, porque estoy segura que con eso se paga la educación de un montón de niños en la familia. Y también invertirlo en un emprendimiento. ¿Por qué? Porque si lo estás gastando, eso no te va a generar nada. Y si vos lo estás invirtiendo, eso inclusive si emprendes, eso te va a dar una fuente de ingreso adicional que vos, aparte de la remesa, podés tener tu propio ingreso. Tu Bienestar Financiero Podcast con Ali Caffey es presentado por el programa Tu Conciencia Financiera de FICOSA. Bienvenidos todos a un episodio más de la tercera temporada de Tu Bienestar Financiero Podcast. Estamos muy contentos porque traemos un tema que de verdad afecta a millones de personas y familias alrededor de todo el mundo. Y esas son las remesas. Si ustedes aún todavía no han escuchado la primera y la segunda temporada, por favor, vayan corriendo rapidito y todos los días edúquese. Y por eso yo hoy les he traído a la experta, a mi queridísima amiga, no solo 19 años como gerente de remesas de Grupo FICOSA. Así que gracias por estar aquí. Sí, hace 20 años entré en un puesto rotativo, realmente que no tenía como un puesto definido. Aprendí de varias áreas y luego a los 3, 4 meses me dicen, mira, tenemos un proyecto especial que estaba ligado con remesas. Y yo, bueno, sí, me encanta. O sea, entonces estuve ahí. Después estuve como 3 meses ahí y después había una oportunidad en la Casa de Cambio, dentro del grupo financiero también, para trabajar en el tema de remesas. Y yo le voy a decir, el que me conoce sabe que me encanta, me apasiona. Y yo, para mí no es trabajo, porque realmente me gusta lo que hago. Y le hago de todo. Ahorita venimos de un viaje en Los Ángeles, que estuvimos atendiendo a los hondureños allá en Estados Unidos. Así que en verdad que me encanta este tema. Ok, empecemos con unos datos. Remesas es el primer ingreso de divisas en Honduras. O sea, representa el 53%. O sea, todas las divisas que están entrando es por las remesas familiares. El año pasado fueron 2.2 billones, ¿verdad? De dólares. Y este año se tiene una proyección como de 9.6 billones. O sea, con un incremento del 4 o 5%. El 20, y mira qué dato más interesante. El 20% de eso está bancarizado. O sea, que está entrando a una cuenta, ya sea una cuenta corriente, a una cuenta digital, porque tenemos varios elementos, ¿verdad? Como las billeteras móviles ahora. Varios canales, ¿verdad? Varios canales, sí. Las principales receptoras son las madres. Y es tan importante las remesas para Honduras, porque vos ves ese cambio de vida en las personas. Vos viajas a lo interno de Honduras, y vos ves cómo van cambiando. O sea, las casas, cómo van mejorando sus estudios. Entonces, es muy importante el tema de remesas para nuestro país. También en educación, en ahorro. O sea, tenemos personas que han logrado comprar sus casas, ¿verdad? O sea, sus carros. Emprender. Tenemos programas muy bonitos de emprendimientos basados en personas retornadas o personas que están, pues, su salario es su remesa. Entonces, definitivamente que hay muchísimo que hablar con este tema y la importancia que es para nuestro país y para la región también. O sea, remesas representan el 27% del PIB en Honduras. ¡Wow! Sí. Hablemos como de los términos que utilizamos. Ajá, como términos. La remesa es diferente a la transferencia bancaria, ¿ok? Una remesa familiar es enviada por un canal como una remesadora Western Union. Y te voy a dar nombres porque son los más populares, ¿verdad? Western Union, MoneyGram, Unría. Ok. Entonces, esta remesa, y el cliente no tiene que ser bancarizado. O sea, el... Eso me llamó la atención también. Ajá. Entonces, el remitente es quien está haciendo el envío. Entonces, es quien desde el punto de origen o el ordenante también se le llama. Ok. Entonces, esta persona, a diferencia de una transferencia bancaria, vos tenés que estar bancarizada de punta a punta. Ok. O sea, tanto el remitente ordenante como el beneficiario, quien es quien recibe esa remesa. Es realizada por los canales como las remesadoras y mira, hay más de 100 remesadoras. ¡Wow! O sea, es increíble porque están a nivel mundial en absolutamente todos los países del mundo. Claro. Entonces, la persona va y esta persona, ¿a dónde va? Pregunta, ¿verdad? Bueno, pueden ser pulperías, mercaditos, pueden ser supermercados grandes, cadenas. O sea, puede ser en una página web, puede ser un app. En verdad que las remesadoras tienen disponibles para el cliente todos esos diferentes canales o oportunidades pues donde se pueden acercar. Entonces, el remitente hace el envío. Y el remitente lo puede enviar de dos formas. Lo puede enviar ya sea depósito a cuenta o lo puede mandar para ventanilla, que a él se le dice cash pick up o pues en efectivo, ¿verdad? Ya aquí el beneficiario también tiene diferentes opciones de cómo cobrar esa remesa. Entonces, y en Honduras realmente que el sistema financiero y todas aquellas reguladas tienen esa oferta para los clientes. Ya sea ir a las agencias bancarias o pueden hacerlo a través de un app también. Increíble. Bueno, yo sé que vos tuviste un invitado. También que te explico un poquito de eso. Lo puedes hacer en pulperías. Puedes cobrar tu remesa ahora. Pero como todo, ¿verdad? O sea, lo digital a veces nos da miedo a todos, una cierta desconfianza. Hay dificultad, ¿verdad? Porque las remesas las reciben de todas edades. O sea, de todas edades, de todos los rincones de Honduras. O sea, vos estás recibiendo remesas. Entonces, ¿qué es lo que pasó en COVID? O sea, no podían salir y muchas de las familias, mira, según estudios, es un 50%. O sea, ese es su único ingreso. ¿Ok? Entonces, si vos no puedes salir a cobrar tu remesa, o sea, ¿cómo vas a comprar tu comida, tus medicamentos? O sea, si tenés alguna emergencia, no lo podías hacer. Entonces, bueno, ¿qué hiciste? Viste canales alternos. Entonces, nosotros nos gusta decir que son canales digitales, ¿verdad? O un tema de bancarización. Porque al final del día, muchos de estos canales, sí tenés que tener una cuenta por detrás, ¿verdad? O sea, si vos usas, vos puedes cobrar ahora remesas en WhatsApp. O sea, vos lo puedes hacer en las apps también. Entonces, pero tenés que tener una cuenta. Y ¿sabes qué fue lo bonito también? Ok, entramos a pandemia. Te estoy diciendo que por lo menos a nosotros nos pasó, o sea, duplicaste el porcentaje de bancarización. Claro. Y ¿sabes qué fue lo bonito también? Que no se fueron después de que abrieron. O sea, ya los canales que ya podías circular, ya podías ir a lugares físicos. No es que se cayó ese porcentaje, sino más bien siguió creciendo porque ya vieron, ey, yo desde la comodidad de mi casa agarró mi celular y dice, ay, hoy no me quiero mover de mi casa, me voy a acreditar mi remesa a mi cuenta. Y pum, en un minuto lo tenés acreditado. ¿Y cómo ha evolucionado la tecnología para facilitar el envío de remesas? Mira, la innovación ha sido de ambas vías. Porque el que está allá también, o sea, puede enviar su remesa sin necesidad de ir presencialmente a una agencia de una remesadora o a una cadena grande, pues donde hagan sus envíos. Entonces, ahora lo puedes hacer desde la página web de las remesadoras. Todas tienen un app también. Entonces, pero, ok, ¿cuál es la diferencia? En muchas de ellas te piden una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria. Para ver de dónde proviene el dinero. Correcto. Y hay otras que sí tienen opción de que, ey, ok, lo haces tu envío y puedes ir a depositarlo o entregar el efectivo a alguna, pues, algún local que tengas en ello, físico, ¿verdad? Entonces, de la punta allá, o sea, vos ya estás con innovación. Claro. Y acá lo mismo. O sea, acá te permite hacer 24-7 tu cobro de remesas que antes no podía, ¿verdad? Antes, muchos años anterior, solo tenía los horarios de las agencias. Y ahora, mira, ahora puedes cobrar en supermercados. O sea, y tenés horarios extendidos. Algunas hasta en gasolineras puedes cobrar. Wow, eso no sabía yo. ¿Sí? Sí, sí. Mira, cuando, y se me puedo contarles también que las remesadoras todos tienen una clave. O sea, vos tu remesa la cobras con una clave. Son únicas. Cada remesadora tiene una estructura diferente. Algunas son de ocho dígitos. Otras pueden variar entre trece. Pueden ser alfanuméricas o numéricas. Cada una tiene como su tema, ¿verdad? Y vos, con esa clave, cobras tu remesa. Ya sea en los puntos físicos o digitales. La seguridad de lo digital es que cuando vos estás haciendo eso, o sea, por detrás el sistema está validando que, hey, esta remesa que viene a nombre de Alicafi, realmente la cuenta está a nombre de Alicafi. O el app, tu registro, está a nombre de Alicafi. Entonces, allá hay una prevalidación. Wow. O sea, eso es súper seguro. Sí, y creo que eso es una de las bondades también, ¿me entiendes? Creo que cabe resaltar que la seguridad también con la que vos recibís tu dinero, cada día es mucho más seguro, pues. Y que la tecnología ha hecho que aún, como vos lo decías, que se dupliquen y que todos los canales estén aumentando. Y nos obliga a nosotros que nosotros somos considerados como pagadores. Sí. Y nosotros pagamos las remesas, pues, a los hondureños. Entonces, nosotros como pagadores también nos obliga a crear nuevos canales. O sea, cómo nosotros estamos innovando en el tema de remesas, que es un tema antiguo, ¿verdad? O sea, yo tengo ya casi 20 años y desde muchísimo antes había remesas, ¿me entiendes? Antes, ¿pero qué era lo que hacían? Lo mandaban a, se iba a un tío y el tío traía mil dólares y le daba 200 acá, 200 acá, ¿me entiendes? O sea, es una especie de bolsillo. Y ahora, con la digitalización, te permite en 10 minutos tener tu remesa acá. No, 10 minutos. 10 minutos. O sea, 10 minutos en que él te lo manda. Sí. O sea, viene para acá y vos lo reclamas. Sí, inmediatamente lo reclamas. Y decían, pero ¿y yo cómo voy a ahorrar? O sea, ¿cómo voy a abrir una cuenta si yo quiero cobrar mi remesa? Y pues, todavía tenemos clientes así o personas, ¿verdad? Que hacen eso. Pero el hecho de que tengan una cuenta de ahorro, que le depositen ahí su remesa, o que él mismo se autosirva, o sea, le permite un abanico de nuevas cosas. Y vos, más que nadie, sabes esos temas, ¿verdad? Y el abanico de, es una posibilidad sin fin en tu vida, obviamente en tu dimensión financiera, porque te está entrando ese ingreso, te está entrando ese dinero, ¿y qué vamos a hacer con eso? O sea. No, y el propósito original de una remesa que muchos de los clientes que lo envían es, bueno, ok, la matrícula de mi nieto o la matrícula del hijo, tal vez del papá que se fue, y la mamá es la que está acá con los niños, el hecho de que puedan comprar su comida también, hay personas, pues, ¿verdad? Que en las foráneas, que ellos vienen y bajan, por ejemplo, el lunes es el día que más transacciones hay. ¡Wow! O sea, el lunes es el día full de remesas. Ese día bajan, cobran su remesa, van al mercado, compran, o sea, y luego se van a su casa. Entonces, ya hicieron como su coro de remesas y aprovecharon su tiempo también. Entonces, ahora lo que estás viendo es que esos clientes, bueno, desde la comodidad de su casa, hacen el pago de la luz. ¡Wow! Sí. El pago del agua, o sea, de todo eso, de ahorro también, porque estamos viendo un ahorro también en las remesas. Y ya vamos a hablar de eso, sí. Sí. Entonces, esa facilidad en que vos le estás brindando al cliente es muy importante. Y te voy a decir una cosa también, o sea, uno ve, o sea, cómo trabajan, o sea, cómo el que está en el exterior, y no solo Estados Unidos, porque nosotros tenemos una gran comunidad en España. En España, sí, eso sí sé yo, que también está ese producto para las personas también que viven en España de poder mandar sus remesas aquí. Sí, 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 sí. Entonces, mira, a ver, vaya, y lo vemos clarito. Cuando hay como invierno, cuando hay nevadas, o sea, vos ves que el volumen baja. Claro. Del ingreso de las divisas, ¿vos sabes cuántas millones recibimos al día nosotros en divisas, en Honduras? No. Veintiséis millones de dólares recibimos al día, por concepto de remesas familiares. Entonces, o sea, ese trabajo, ese sacrificio que hacen en Honduran. Eso es lo que yo decía, o sea, aparte de las remesas, creo que detrás de eso hay un vínculo, ¿me entiendes? De trabajo, de esfuerzo, sacrificio, disciplina. Tanto, o sea, físicamente también, o sea. Vos lo puedes palpar. Vos lo puedes palpar. Nosotros hemos hecho educación financiera, hemos traído, pues, personas muy conocedoras del tema, ¿verdad? Pero no es lo mismo a que alguien que está acá te esté y que lo hemos estado viviendo, porque muchos de nosotros, o sea, tenemos varios años de estar en esto y vemos esa evolución del cliente. Y después vos tenés, mira, los clientes llegan y dicen, mire, gracias a usted tengo esta casa. Y no es gracias a mí. O sea, es gracias a todo el esfuerzo, ¿verdad? Pero que nosotros les dimos el canal para que ellos, y que se sientan seguros. Al final, eso es lo que busca el cliente. O sea, rapidez y seguridad, ¿verdad? Sí. Eso es lo que busca. Y, ¿qué más les podemos ofrecer? O sea, ¿cómo los educamos? Porque te tenés que sentar a explicar, o sea, y no es cualquiera que entiende estos temas, ¿verdad? Y el sacrificio de todo lo que están haciendo, tanto ellos como los que están recibiendo. Claro. Porque tenemos varias personas también que ellos sirven como de ahorro. Pero, y ustedes educan a todas estas, como, ¿me entiendes, Lari? Como ellos reciben todo ese dinero. Y muchas veces, bueno, las remesas es importante, creo que, hablar de que pueden variar. Las remesas pueden ser fijas o pueden ser variables. Como puede ser una remesa de un monto bajo, puede ser un monto alto. Entonces, cuando ya ves que es fijo, monto alto y todo. O sea, ¿cómo educamos a las personas que reciben esa remesa a utilizar bien ese dinero? Nosotros, y de hecho, como asociación, también tenemos un programa enfocado en eso. O sea, en educar. Y el lema, pues, o el tema principal es hacer tu remesa productiva. Ok. Entonces, ¿cómo haces tu remesa productiva? Bueno, mire, si usted recibe, el promedio anda como en 300 dólares, que somos como 7.500. Mensual. Ok. Esa es como la frecuencia, ¿verdad? Ok. Entonces, ok, usted tiene 7.000 lempiras, digamos, ¿verdad? Usted haga un presupuesto. O sea, es importante que hagan un presupuesto. Entonces, pero tenés que llevarlo de la mano. Primero, porque abrir una cuenta. Mire, que es que yo no, mire, venga. Entonces, o sea, es un trabajito dormida. Y hay mucha gente que anda rápido también, que quiere cobrar rapidito su remesa. Pero tenemos un montón de personas también en Honduras que ya tienen esa apertura de cuenta. Y ya están viendo los frutos. Claro. ¿Verdad? Entonces, es importante el tema del presupuesto. Es importante el tema del ahorro. Sí. Se les trata de decir, y de hecho, consejos como los tuyos también. Vaya, un porcentaje. Sí. Y fíjate que ahí es donde quería ir yo. O sea, como para mí, aparte de conocer la bondad de todas las ventajas de las remesas, yo siento que yo quisiera acomodarle y validar en este programa, o sea, cómo podemos ayudarles, ¿verdad? A estas familias que están recibiendo, que son receptoras en tu lenguaje. Eso, eso. En tu lenguaje, que son receptores. Cómo lo utilizan de manera inteligente. O sea, yo digo, o sea, primero, o sea, que su primer gasto tiene que ser el ahorro, que esa sea su prioridad. Mira, nosotros, y para darte casos, ¿verdad? Lo primero es, mire, usted tiene la oportunidad de abrir una cuenta. De ahorro. Y estos son los beneficios, sí, una cuenta de ahorro. Estos son los beneficios. Ay, es que no me gusta o que no recibo tanto. A ver, prioricemos. Ese es el segundo paso. Entonces, vos le ofertas el producto y después le pedís, ok, prioricemos. ¿Para qué va a utilizar su remesa? O sea, porque hay muchos, hay algunas que reciben una al mes, hay otras que reciben varias al mes. Claro. Pueden ser un monto grande, un monto chiquito, o varias chiquitas. Pero entonces, prioricemos. ¿En qué es lo que usted lo va a utilizar su remesa? Ah, ok. ¿Ya hizo un presupuesto? O sea, ¿me entiendes? Entonces, tenés que irlos educando paso a paso, así como decís vos, pero lo importante es que hacerles saber que están estas herramientas que pueden utilizar. Y no solo para el ahorro. Pues le decimos, mire, la facilidad de que usted no tiene que trasladarse a una agencia física. O sea, lo puede hacer como de su casa. Entonces, esos son como el mensaje detrás de estos productos. Y ya después, o sea, le vas, mire, y nosotros tenemos folletos, tenemos, o sea, charlas, como te digo, hacemos visitas. Qué lindo. Y le decimos, mire, si usted, entonces puede optar un préstamo con los saldos que usted tenga. O sea, un préstamo. Se le abre otra gama de posibilidades. Otra gama. Seguros, pensiones. Y eso justamente, o sea, en los estudios, eso es lo que te dice. O sea, la remesa, 80, 70% es utilizada para consumo. La comida, ropas, como decimos, lastimosamente electrodomésticos y todos esos temas, ¿verdad? Que son, pues, a veces sí son necesarias, pero tal vez una tele de última, ¿me entiendes? Luego está también el tema de salud, o sea, medicamentos, atención médica. Y, por último, está el tema de inversión o de ahorro. Entonces, eso es lo que tratamos nosotros también de ir educando, de ir, sí. O sea, yo sé que hay programas, pues, de lealtad que se han estado generando, ¿verdad? Para que tenga un ahorro. Mira, si vos, o sea, utilizas tu tarjeta de débito, por ejemplo, en vez de solo gastar efectivo, aquí te ahorras un 10%. O sea, ¿me entiendes? Como tratando y incentivar. Claro, para motivar y incentivar. Correcto. Sí. Porque las remesas las reciben todo tipo de personas. O sea, ¿vos pensarías que es para, pues, un segmento más masivo? O sea, ¿qué realmente vive de eso? Pero no. O sea, nosotros, o sea, por lo menos lo estamos viendo de que hay diferentes. O sea, vos tenés emprendedores que están recibiendo remesas. O sea, vos tenés personas con mucho dinero. Reciben. Reciben porque full ahorran sus remesas. Qué bello. O sea, que tienen familiares en el extranjero que les están enviando y dicen, bueno, ok, esto lo voy a dejar como un fondo de emergencia. Incluso tenemos clientes de fondo de pensión. También. Ay, mira, qué bello. Eso me encanta. Y eso es lo que yo te digo como ya a mediano y largo plazo. Porque un fondo de pensión es un fondo para tu jubilación, para tu vejez. Y yo siempre lo veo como empezás con corto plazo y después te bajas a mediano y largo plazo. Pero tocaste un tema que me encanta. Ese es el tema del fondo de pensión que no sabía que también estaba. Y no solo, perdón que te interrumpí. Y no solo el que está acá, sino que el que envía también. O sea, dice, pero yo quiero regresar a mi país. Entonces, se está, mira qué bonito, porque está viendo a futuro. Y dice, yo, o sea, quiero una casa donde yo me pueda ir a retirar. Y entonces, ah, aperturan sus cuentas, hacen su compra de su casa. Y a través de esa cuenta, a través de esas remesas, están pagando su casa. Sí, y eso siempre lo he visto. O sea, lo he sabido, que no solo le iban a sus familiares a construir su casa, sino que ellos también construyen su casa para cuando ya regresen. Y es algo bello. Sí. De la remesa. Hay un caso de éxito que me encanta hablar de ese caso, porque, como te decía, en la Asociación de Bancos, tenemos el programa de migrantes. Y hacen muy bonita la labor, o sea, en el tema de que capacitan, o sea, los fondos que invierten las bancas, es para capacitación, ¿verdad? Para muchos emprendedores que están empezando de cero, de cero. Les dan formación y hacen como competencias. Hace unos meses atrás había uno, Darío, no se me olvida, que él empezó con mezclas, o sea, de productos orgánicos, como medicina orgánica. Ok. Mira, ese tipo es, o sea, espectacular. Ya tiene su empresa y él ha empleado a tres, cuatro personas más. Entonces, va viendo ese crecimiento profesional, emprendedor de él. Sí. Y él fue un mirante retornado, o sea, él trabajó arduamente y dijo, no, bueno, por situaciones, circunstancias de la vida, fue retornado y dijo, bueno, voy a trabajar acá y voy a invertir y voy a sacar adelante a mi familia. Y mira, y ahora él es emprendedor y él ya tiene clientes, o sea, muchos clientes. Y da trabajo. Y da trabajo. ¡Wow! Sí. ¡No, qué bello! Sí. O sea, que cualquiera dice, pucha, o sea, me regresaron, ya no tengo ese sustento. Sí, está demotivado. Pero dijo, no, voy a salir adelante con todo lo que aprendió en el exterior, ¿verdad? Trajo ese conocimiento acá y decidió emprender. ¿Cómo usted se protege con su seguro de salud, con su seguro de su casa? ¿Verdad? ¿Sí adquirió su carro? ¿También asegura su carro? Mira, el que más buscan es el seguro, el de gastos médicos, ¿verdad? Ok. Y lo bonito es que tenés, o sea, tanto el que está allá, te puede hacer ese pago del seguro, o vos como beneficiario acá también. Entonces, tenés esa como doble oportunidad. Lo vemos, o sea, lo vemos en el envío, o sea, hay unas que se llaman envíos especiales, que son para emergencias. Entonces, vos ves, vaya, que están mandando un promedio de tanto y después se dispara, y es por eso, porque tal vez tuvieron una emergencia familiar, tienen alguien en el hospital o está enfermo, te hacen ese envío de remesa especial. Y a mí me gustaría como que ellos, ¿sabes? Como que ellos ya tengan esa cultura para no perderse ese imprevisto de emergencia que yo me imaginé que había en esos picos, fíjate, me imaginé. Sí. Porque tal vez el hondureño no tiene la cultura de ahorrar el dinero y guardar para imprevistos, y eso es algo que el ahorro es un hábito. Y yo siempre digo, es cuestión de no importa el monto, sino que usted ejerza ese hábito. Y yo creo que al momento de recibir su remesa, que lo primero que usted diga, ok, voy a, y yo siempre digo la estrategia, quítame lo que me lo gasto. O sea, lo saco y después ya veo yo de qué manera, pues lo priorizo, después empiezo a proteger mis finanzas, agarro un seguro, lo hago para educación, para entretenimiento, y así lo va gastando de manera, pues, bien proporcional. Sí. No, y esa es una, pues, no quiero usar la palabra lucha, pero es algo a lo que tenemos que esforzarnos en educar. Y nosotros, pues, formamos parte de PCA, que es, o sea, una alianza para incrementar, pues, y ayudar en la inclusión financiera y incrementar, pues, los ahorros y todo. Ya hoy en día hay un 20% que se está ahorrando. Entonces, o sea, vos me preguntabas, hace, antes de pandemia, y te dijeron cuatro, cinco, si acaso. O sea, sí acaso. Entonces, ese cambio que hemos venido haciendo, realmente se ve. Se ve. Se ve. Todo lo que has sembrado has visto la cosecha ahorita, me imagino, a base de la educación. A base de la educación. Es que la educación financiera es lo primordial. Ajá, y mira, la educación financiera, yo siempre digo, salva vidas. Sí. Y de verdad que me encanta que hayamos, pues, destinado un episodio de esto solo a remesas, porque si usted recibe remesas, usted sabe a alguien que recibe remesas, mándele esto, porque nuestro propósito, aparte de entender bien la parte de la remesa, es queremos educarlo a usted para que usted utilice bien esas remesas. Recuérdese entonces como ese paso a paso, si querés, finalicemos, ¿no? Ok. A ver, entonces, el ahorro es fundamental. Ok, entonces, bueno, el paso a paso, una vez que reciben su remesa, que ya explicamos, como es del punto de origen, es que el cobre su remesa, que, o sea, como te digo, puede ser mensual, semanal, quincenal. Y no tiene costo. No, no tiene costo, sí, eso es muy importante. Aquí en Honduras, el beneficiario no tiene ningún costo. El remitente es quien asume ese costo, y puede variar, porque varía por empresa remesadora, varía por el canal que lo mandes también, porque es más barato si vos lo envías por un canal digital. Entonces, si vos vas, lo haces web service o lo haces un app, es más barato que enviarlo si vos vas a un punto físico. ¿Por qué? Porque, bueno. No, en el punto físico tenés la mano de obra, tenés las personas que están ahí. Sí, sí. Ah, wow. Y entonces, ese costo, que andan entre, depende del monto que mandes también, pero anda más o menos como 6 dólares, entre 6 a 10 dólares aproximadamente, que es más barato que una transferencia bancaria también. Claro, la transferencia no te baja de 50, 75 dólares. Y te llega en 10 minutos. O sea, en verdad que es rápido el envío de las remesas, en su mayoría de las remesadoras, pues tienen la opción de hacer los dos envíos, ya sea físico o depósito a cuenta. Y todas, todas tienen la opción de digital o físico. Todititas tienen. Entonces, bueno, ese es el punto de origen. Y ya después, cuando llegan, o sea, el cliente de acá lo puede cobrar, tanto ventanilla como digital, que nosotros le decimos digital como la bancarización también. Y tienen diferentes canales. O sea, vos hoy podés ir a un supermercado, a una pulpería, podés ir a una agencia bancaria, lo podés hacer por medio de tu celular, lo podés hacer o incluso directo a cuenta. En ATM también. ¡Wow! Tenemos en ATM, también tenemos esas opciones. Y realmente que es facilitándole la vida y empoderando al beneficiario a decidir también. Que no es que es obligatorio, ¿verdad? O sea, nosotros tratamos de educar para que se vean beneficiados con las cuentas de ahorro y todas las posibilidades que te puede abrir esa cuenta de ahorro. Y la tranquilidad también, porque vos hoy hablábamos de un fondo de pensión, de un seguro, de un préstamo. Vos con la tranquilidad de que te... Si vos pones tu débito automático de ahí, te despreocupas de eso. Así es. Y vas ya teniendo ese producto. Es bien importante recalcar el tema de ahorre e invierta su dinero. Yo sé que estamos pensando, o sea, y tenemos esa mentalidad de consumismo, pero también hay que pensar que vamos a dejar, o sea, la seguridad que nosotros vamos a tener, el seguro que usted va a adquirir. No, y realmente, o sea, las posibilidades que se les abre al tener estas remesas, ¿verdad? O sea, el que puedas terminar tu educación, tener tu emprendimiento, tener tu casa. Realmente que si uno prioriza, ¿verdad? Entonces puede optar a estos nuevos retos, a estos nuevos elementos de su vida que van a mejorar tu vida. Ahorre, priorice, cubra sus necesidades básicas, pague sus deudas, después deje dinero para entretenimiento, invierta en prenda para generar ingresos adicionales y luego también no se olvide de proteger sus finanzas y encargarse de ese viejito que está en usted con un fondo de pensión y jubilación. Yo lo cierro con eso. No sé si querés agregarle algo más, Lari. No, realmente que, o sea, gracias a vos primero de poder hablar un poquito de este tema que nos encanta, que es un tema que nos pega a todos nosotros. O sea, aquí en Honduras, nosotros realmente que es, como les dije, el primer ingreso de divisa es algo muy importante y que deberíamos de hacerlo productivo también, ¿verdad? O sea, a buscar porque el día de mañana uno no sabe, ¿verdad? O sea, pueda que la persona que le esté enviando ya no esté o pues X o Y de motivo. Entonces, es importante llevar ese orden y saber, también dar a conocer las diferentes herramientas y diferentes canales que ofrecemos, pues, realmente que en el país. Sí, porque es importante conocerlas todas. Sí, sí. No, y la seguridad también. Sí, hablamos de la seguridad que es súper, es una de las ventajas de... Sí. Ay, bueno, Lari, me encanta. Ahora vamos a entrar, ya que hablamos de la remesa, sus beneficios, qué hacer con ella, cómo gastarlas de manera inteligente, el tema de la seguridad y todo lo que nos ofrece. Ahora vámonos un poquitito de voz, echémosle esa pimienta, pues, al episodio. Contame, presupuesta voz. Sí, 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 presupuesto. Y fíjate que el otro día yo le, a mi esposo le decía que gasto demasiado en el súper. Me fui, yo tengo plantillas del 2000, hace, yo empecé a hacer presupuesto con una plantilla. Sí, que hace como cinco años, seis años más o menos. Fue antes de pandemia. Y entonces yo, bueno, por curiosear, voy a ver cuántos han incrementado los gastos, ¿verdad? El básico, ¿verdad? O sea, supermercado, gasolina, farmacia y eso. Y el que más se me ha incrementado fue la gasolina en un 99% en tres años. El súper fue 87% y le digo yo, no, yo no sé qué vamos a hacer. Porque en verdad que es un tema que yo sé que lo conversamos con mamá, o sea, amigas, y es el tema de siempre. Siempre. El supermercado está carísimo. Y yo digo, o sea, nosotros como mujeres, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Que normalmente el 90% de las mujeres somos las que vamos al supermercado y tomamos esa decisión. Ahorita yo estoy optando eso como de ensaladas y sopitas, como en la noche, como algo bien light también. O el fasting también. Pero te digo como métodos como para ver de qué manera podemos evitar esa inflación. Evitar, correcto. Pero fíjate que dijiste algo bien curioso, o sea, que las mujeres somos las que escogemos y todo. Mira, yo, vos sabés, yo tengo dos varones. Tres con mi esposo. Y lo llevo al supermercado. Y les digo, vaya, ustedes vayan a escoger este y este producto. Entonces, analicen peso, analicen marca y vean precio. Entonces, porque hay que educarlos también a ellos. Aunque sean varones, aunque estén chiquitos, pero eso también, eso lo he empezado a emplear porque, claro, ahora cuido más el presupuesto. Claro, pero ¿por qué? Porque ya a base de tu presupuesto, en base de tus plantillas, vos ya tenés conciencia. Sí, conciencia. Sí, o sea, tenés conciencia, sabes exactamente cuál es tu talón de Aquiles, qué es lo que tenés que mejorar, y por eso estás implementando todas estas herramientas. Sí, y tengo que mejorar un montón de cosas, ¿verdad? Todas, o sea, todos, todos siempre. Pero, vaya, por ejemplo, yo, y cambios pequeños. O sea, yo antes les compraba esos juguitos, ¿verdad? Que venían por packs y todo eso. No, entonces ahora les hacemos los frescos, nosotros en casa, porque te ahorras. Sí, mira, yo te voy a decir, yo antes compraba los juguitos igual, o sea, de caja o los de bolsa, y después, ¿sabes qué? Yo dije, no, ¿sabes? Ya no, porque eso también está lleno de azúcar. Y ahora es como, nada de azúcar, ni jugos. Prefiero yo que se vayan con su agua y se acostumbren también. Yo creo que es que, mira, en finanzas también, en las finanzas personales, todo radica en los hábitos. 80% es los hábitos y 20% son los números. O sea, esa es la regla de Pareto en las finanzas personales. 80% su comportamiento, 20% el conocimiento, 80% hábitos y 20% números. Entonces, ¿cómo esos pequeños hábitos? Sí, no, o sea, mira, y es difícil, te voy a decir, con los niños, vaya, yo intenté solo con el agua, pero que era lo que hacían. Yo les tengo la tarjetita de Tengo, entonces ahí la recalgo. Que ya hemos hablado de la tarjetita de Tengo para nuestros hijos. Sí, entonces yo les damos y entonces ellos compraban, porque les gusta, o sea, es difícil, yo sé, decirle a los niños, hey, no tomes esto, no compres eso, además que es más caro, tiene el azúcar y todo, pero bueno, entonces, pero ahí por lo menos ya va viendo, hey, compraste esto, ¿qué compraste? O sea, ¿tenés esto en tu presupuesto? O sea, como irlos educando a ellos también, ¿entendés? Porque el dinero cuesta, o sea, el dinero cuesta, ¿me entiendes? Yo conozco a tus hijos y sé que son niños brillantes en las matemáticas y que yo me imaginé que vos ibas a decir que definitivamente eras una mujer de presupuesto. Sí, no. ¿Y quién lo hace, vos o tu esposo? Fíjate que los dos, o sea, él tiene su presupuesto, yo tengo mi presupuesto y después... Fusiona. Pero te voy a decir, y yo no sé en qué podcast escuché que es como, o sea, cada casa tiene una metodología diferente y es lo que le funciona. Así es. Entonces, así no funciona a nosotros. No hay método correcto, o sea, no hay método correcto, sino que si eso te ha funcionado. O sea, mi esposo es, pero, hiper ordenado, vos no tenés idea, o sea, él, todo es impresionante y de hecho, él era el que hacía las plantillas de presupuesto. Yo como, bueno, pero imagínate yo trabajando en la banca. Y yo, pero yo quiero hacer eso también. Entonces, y yo decía, guau, ¿cómo haces para hacer todo esto? Y mira, súper ordenado. O sea, Francisco, a una corta edad, pagó su casa. Entonces, yo como, guau, o sea, que es de mucho de admirar. Entonces, yo dije, bueno, tengo que hacerlo con mis hijos. Eso es el orden. Tengo que hacerlo con mis hijos. Claro, tenés. Lari, a ver, otra preguntita. ¿Sos amante de la tarjeta de crédito? ¿Cómo la utilizas? Fíjate que yo uso más la de crédito. ¿En serio? Yo pensé que me ibas a decir que era una chica de crédito como yo. No, ¿sabes por qué? Porque yo tuve una mala experiencia. Ajá, ajá. Para finalizar, contanos algo. Sí. ¿Error? ¿Un error financiero? Error, completamente. Pues aquí te vas a desnudar financieramente como decimos en el programa. Error. No me imaginé, Larissa. Ok, contanos. Hace, fue hace 2012, 14, 13, por ahí. Ay, yo dije, qué rico, tengo mi tarjeta de crédito. Bueno, me había aumentado el límite y todo. Y me iba a recatar, recatar, recatar. Y después, no, después lo voy a pagar. Después lo voy a... Ah, yo creo que vos misma te pasó algo similar. Que los intereses, que no sé qué, que no sé qué. Yo tenía 22 años cuando adquirí la mía de primero y siempre cuento. O sea, fui un desastre. No, y mira. No sabía cómo servía. Y de eso te pasan un montón de cosas. O sea, nos pasó una cosa médica también. Entonces yo, bueno, este crédito, ¿me entendés? Lo utilizaste como un fondo de emergencia. Y pero dije, ajá, ¿y de dónde pagaba después? No tenía para parla de contado. Bueno, gente, mira, yo quedé curada. O sea, gente, yo uso muchísimo más. Es más, yo creo que tengo más puntos en la tarjeta de crédito que la de crédito. Y en la de crédito también se acumulan puntos. Ah, sí. Ah, bueno, eso es algo nuevo para mí. Pero yo creo que lo importante que vale recalcar es que no fue culpa de la tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito no es el responsable, sino que... Y es que la usa, mira, por ejemplo, mi esposo sabe usar esa tarjeta de crédito. Excelente con esa vieja. O sea, hacemos un montón de cosas porque le saca el jugo. Y claro, es que es responsable, es ordenado. Y la tarjeta de crédito es excelente herramienta, pero tienes que ser ordenado. Así es, súper responsable, saber cómo funciona, tener tu fondo de emergencia, entender qué límite es el adecuado que le vas a poner. O sea, aquí pudiéramos dar un curso completo solo de tarjetas de crédito, pero entonces quedaste curada. Quedé curada. Y la... ¿Y qué? Quedé curada. Entonces ahora tengo... Espera, es que yo soy bien regalona también. Ah, sí, no. Tenemos personalidades que son súper bondadosas. O sea, es algo que... Y tengo una prima mía que es súper regalona. O sea, y es parte de su personalidad financiera. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hago es que tengo montos bajos. Entonces yo digo, ah, ok. ¿Ya llegué? No, bueno. Entonces no, ya no más, ya no más. Entonces uso la de débito, ¿me entiendes? Y para pagar la de crédito. Es que si no, te vas metiendo esa bola de nieve y nunca salís. O sea, nunca salís. Tienes que ser responsable. ¡Súbame! Yo ahorro, o sea, yo tengo mi fondo de pensión, tengo otra inversión también, que no sé, yo creo que, no sé, mucha gente no tiene eso, pero son esos seguros médicos que ahorras también. Sí, que funcionan como un ahorro. Como un ahorro. Sí. Entonces también tenemos eso, pues, o sea, obviamente inversiones, pues, pero uno tiene que ser ordenado. Entonces, en este caso, tu marido es el financieramente ordenado, responsable y todo. Responsable al mil. O sea, yo te lo digo, que yo lo admiro a él, porque es súper ordenado. Entonces, yo digo, bueno, yo quiero ser así también. Y mis hijos, te voy a educar a mis hijos también. Lari, última pregunta. Esa persona que te ha dado un gran apoyo, que vos tal vez nunca te vas a olvidar, que te dio la mano, o sea, que tal vez te hizo ver las cosas de una manera total, de manera distinta, o te ayudó en tu trabajo. ¿Qué vos decís esto? Mira, yo creo que depende de la etapa en la vida en que estés, pero, o sea, te voy a dar dos personas. Uno, mi papá. O sea, mi papá es impresionante. Él, porque él, desde chiquito, pues nos decían, o sea, nos decía un montón de cosas, pero él siempre fue, mira, vos tenés que ser independiente, porque yo era la única mujer. Vos tenés que ser independiente, vos tenés esto, este es tu dinero, tu presupuesto, y vos actúas sobre eso. Entonces, mira, yo como, o sea, me dio como esa confianza desde chiquitita. O sea, y que tenía que ser independiente también, o sea, que no fuera a depender de nadie. Pues de nadie, ¿me entiendes? Me encanta. Él, y te voy a decir que hace años, o sea, cuando, no voy a decir cuántos años, pero hace muchos años atrás, o sea, la mujer pues siempre tenía un papel diferente al que tiene ahora. Entonces, él me dio esa confianza. Y también, pues ahora mi esposo. O sea, Francisco es, y que me permite trabajar también, porque vos sabés que hay un montón de mujeres. Ahorita que dijiste eso, yo también pensé en mi esposo, que me permitió también, pues lograr esto, pues ¿me entiendes? Él, él nunca se me olvida, me dijo, dale viaje. Y qué bello, pues. Sí, qué bello que tengas ese apoyo, porque yo sé que hay un montón de mujeres que tal vez no tienen esa bendición. Mira, yo siempre he dicho que yo soy full bendecida en esta vida, con las personas que nos rodean a nosotros. porque es impresionante todo lo que vos podés llegar a lograr a hacer con esta comunidad que vos tenés. Entonces, para mí, esas son las dos personas claves en mi vida que me dieron esa confianza, esa libertad también. O sea, de que podés escoger, podés hacer esto. Mira, Francisco me dice, ay, no, vos nunca estás quieta. Le conté que venía acá y me dice, good luck, que no sé qué. Ay, qué bello, ya te va a encantar esto del podcast. Hoy me decían, Ali, una de las frases más cool que usted dijo fue, primero el flujo y después el ojo. Sí, está bonita. O sea, hay cosas que a la gente no se le va. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Lari, por estar acá. Gracias también a todos nuestros patrocinadores que hacen este episodio, este podcast posible. Y nos despedimos con esto nuevamente. Muchísimas gracias. Chao. Na, gracias. Chao. Chao. Gracias por ver el video